Baby mira, no, no me vas a joder, sin mi cora en origami, pues el tuyo también, así que dobla lo que se va a romper, sin mi fiema en la batalla, sé que vas a perder Baby mira, no, no me vas a joder, sin mi cora en origami, pues el tuyo también, así que dobla lo que se va a romper, sin mi fiema en la batalla, sé que vas a perder Ten cuidado, bebé, con quien juegas, cuida bien, que es lo que apuestas, tira el estado, rompe las cuerdas, tiene respuestas en mi estrategia Echa la carta a esa escalera de color, dos amantes, un traidor, pasamos al tarot, en el futuro veo que yo ya no estoy contigo, he ganado la partida, un premio merecido Kitty Gat, no me engañe a tu carita, a ti mira, yo tengo la ficha, dime dónde estás, y al que me ha tentado te enseño a jugar, aunque tenga toda la de ganar Baby mira, no, no me vas a joder, sin mi cora en origami, pues el tuyo también, así que dobla lo que se va a romper, sin mi fiema en la batalla, sé que vas a perder Baby mira, no, no me vas a joder, sin mi cora en origami, pues el tuyo también, así que dobla lo que se va a romper, sin mi fiema en la batalla, sé que vas a perder Si juegas con fuego ten cuidado, puedo ser un demonio aunque sea un sol Si toca mi corra te doy un bocao, puedo ser un pelo o todo Estoy tranquilo y tú te enfadas, yo también sé hacerlo bombón A ti te cedo las batallas, porque si me enfado soy armagedón Estoy tranquilo y tú te enfadas, yo también sé hacerlo bombón A ti te cedo las batallas, porque si me enfado soy armagedón Baby mira, no, no me vas a joder, sin mi corra un origami pues el tuyo también Así que dóblalo que se va a romper, sin mi tío mola batalla sé que vas a perder Baby mira, no, no me vas a joder, sin mi corra un origami pues el tuyo también Así que dóblalo que se va a romper, sin mi tío mola batalla sé que vas a perder Baby mira, no, 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 Gracias.